Los turistas extranjeros gastaron 20.394 millones de euros hasta abril, un 15,3% más que entre enero y abril de 2016, según la encuesta de gasto turístico EGATUR, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. El gasto de estos viajeros en abril encadenó 59 meses al alza, con un desembolso de 6.700 millones, casi un 20% más con respecto al mismo mes del año pasado. Los británicos fueron los que más desembolsaron, seguidos de alemanes y franceses. El gasto de los británicos aumentó casi un 14% desde enero. Las comunidades donde los turistas extranjeros dejaron más dinero fueron Canarias, Cataluña, Andalucía y Madrid. Baja el desembolso de los viajeros que vinieron a nuestro país por negocios y el ocio se mantiene como el principal motivo para visitarnos.